Está claro que no siempre estamos al 100%. Y que cuando por fin arrancamos, un espontáneo se cuela. Pero intentamos no perder los nervios. Corregir los posibles errores. En general, no. Cuidados intermedios. Y aclarar nuestras ideas. Otra vez, sanitario no me gusta. Calidad asistencial. Aunque en ocasiones hay que luchar con agentes externos que no están de nuestro lado. Pero nunca tirar la toalla e insistir, insistir, insistir. Las mejores prendas para estar debajo del sol son las de color oscuro. Lo mejor es tomarse la vida con humor. Porque cuando una puerta se abre... Es que yo hacía de pequeña teatro. La otra igual está cerrada. No puedo abrir la puerta. Pero siempre hay alguien dispuesto a salir ante la cámara. ¿Qué te dice? ¿Un chiquen guapo con viol? Tal que sí, yo. ¡Guapa, guapa! ¡Patata! Saca a mi niña que diga patata. ¿Me puede cuesta? ¡Hemos salido a la tele! A todos gracias y feliz 2015. ¡A las dos y a las tres! ¡Feliz Navidad!